Música Música Noche con noche Va creciendo Más y más Música Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuanto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche Con noche Va creciendo Más y más Deja que salga La luna Música Música